Aplausos Aplausos Pucan지만 Aplausos 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 Música Aplausos Aplausos Se asomó a la ventana y con brazo, que todo su mar es la llana. Mariquilla, mariquilla se acuerda a la ventana y ajo y mamá. Me estoy viendo, me estoy viendo a la gente pasar ya porque estaba con el novio, con el novio herando a mamá. Mariquilla, mariquilla se acuerda a la ventana y ajo y mamá. Mariquilla, mariquilla se acuerda a la ventana y ajo y mamá. Mariquilla, mariquilla se acuerda a la ventana y ajo y mamá. Terecito, Terecito, canta la plaza donde desventa, aquí también volvemos. Cuidadito, cuidadito, con la que ya entregué lo más valero. Y la hoja, y la hoja que te va a ir el otro. Y la hoja, y la hoja que te va a ir el otro. ¡Gracias!